Este lunes 6 de enero se conmemoria un aniversario más del natalicio de Melchor Ocampo, por lo cual en punto de las 8 de la mañana, personal del Ayuntamiento de Morelia puntualmente y encabezados por el síndico del Ayuntamiento, Salvador Abud Miravent, entre otros secretarios y trabajadores del Ayuntamiento, llevaron a cabo el tradicional izamiento de bandera en la Plaza Melchor Ocampo, lugar donde posteriormente se desarrolló el acto central a conmemorativo de esta fecha, encabezado por el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete Prida. Pues bien, todo bien, nada más que hay un asunto. La semana pasada, el Ayuntamiento de Morelia dio a conocer un nuevo reglamento de tránsito, dio a conocer la intención, una discusión que se dio hasta porque se iba a aplicar la norma de manera tajante a los choferes del servicio público, que no dejaran o levantaran pasaje en las paradas establecidas. Una situación alrededor. Pero, ¿qué cree que nos encontramos a espaldas de la catedral? Una patrulla mal estacionada. La 04451 de la Policía Municipal, estacionada encima de la banqueta. No solamente mal estacionada, sino estacionada encima de la banqueta en la calle García Oveso. Ahí está. Ahí está la patrulla, ahí están las imágenes, y la pregunta es, ¿qué sanción habrá para el elemento que está incumpliendo el reglamento de tránsito, el actual o el siguiente, el que sea? Porque está para empezar estacionado en una zona donde no es permitido el estacionamiento, y en segundo lugar, está estacionado sobre la banqueta. ¿Qué sanción habrá, señor presidente municipal, para este elemento? ¿Qué sanción habrá, señor director de seguridad ciudadana y participación de bla, 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 bla del ayuntamiento? ¿Harán público quién fue el elemento que dejó esa patrulla así estacionada? ¿O desde antes que se dé la publicación del nuevo reglamento y que inicien a predicar que todos lo debemos de respetar? ¿Cómo pueden tener cara las autoridades municipales, la propia dirección de protección ciudadana y seguridad y todo eso, de pedirnos que respetemos cuando el ejemplo que nos ponen es distinto? Le repito el número de la patrulla, 04451. Esto ocurrió aproximadamente a las 8.20, 8.30 de la mañana de este lunes y que no me vayan a salir, por favor, con la embajada de decir que no es cierto. Luego, dieron las 9 y todavía seguía ahí. O sea, es así como el ayuntamiento de Morelia, con estas muestras, con estas faltas de respeto y respetando a la ciudadanía, a la propia policía municipal, es así como pretenden dar la cara y pedirnos que respetemos un nuevo reglamento. Este elemento, pues no creo que la hagan, sinceramente no creo que la hagan con estas muestras de, pues de valemadrismo, ese es el término correcto, de valemadrismo. Porque además este elemento, señor presidente, señor secretario, señor síndico, los deja a ustedes en estado de indefensión. Así de fácil. Yo lo que me encantaría es saber quién fue el elemento que cometió esta falta y conocer, hacer pública la sanción para el mismo. Que no lo vuelvan a ocultar como lo han hecho en otras ocasiones. Que si hablamos de transparencia, comencemos por la casa, porque aquí se cometió un error muy grave y a la vista de muchas personas. Esto es Frecuencia Informativa Libre.